Aquí la abrió más o menos con mucho cuidado Ricardo ¿Ya hay más Ricardo ya no? Si pero vamos a ver Vamos a ver primero que es esto Este es un frasco Celosamente Como de veladora Si guardado Con aluminio Allá Ahí está lleno de frascos Vamos a ver Este es un frasco 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 Mira 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 A la vez Esto es lo que está En la tapa Bueno ahorita Miren Miren lo que estaba aquí Mira vean que te dije Que es el tentaramatón Si es el que traigo aquí Mira Es el Mira si se puede Es el que traigo yo aquí Colgando Es el tentaramatón Pero el tentaramatón No es malo Al contrario Bueno Vamos a abrir A ver Vamos a ver el otro Vamos a ver el otro A ver que Si pueden compartir Por favor Esto no lo hagan Esto no lo hagan Sin la supervisión De un adulto Chamaco Por favor Esto no No es juego Estamos viendo Que A mi me dio Mucha curiosidad Cuando pasé Por aquí Estos frascos Bueno No sabía Que eran frascos Nomás vi Bolsas negras Y dije A lo mejor Puede ser basura Pero no Mira Ahí está el tentagramatón En cuanto vi la estrella El pico de la estrella Este es el tentagramatón Dije Un saludo Para los que va conectando Ahorita lo saludo No No sé Déjenme Con esto Son tres Ahí hay otro Vamos a ver Que es Hoy nos tocó Extra Juntos A Ricardo Domingo Estamos en la importación Ya años O también No puede ser Esto Por el tipo Estrella Algo Es un trabajo De maquilla blanca No 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 Con un palito A ver Con esto 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 es Igual Mira Son trabajos De maquilla blanca Este Y pues Este es el tentagramatón Este puedes Abrir El maquilla Si mira Este es el tentagramatón Es bueno Ese Es uno de los Mejores protectores Y saben Que significa Tentagramatón Solo 93 En el nombre De Dios Ah mira Trae líquido Esta madre Pero que será Esta madre Dale Le toca El otro Ya hice Dos No Abuelo Ok Estamos aquí en el pantón de año, ¿no? Aquí me invitó el marco de su grupo de leyendas urbanas, él también es de aquí, Hermosillo, y me dijo, vamos a ir a la mansión de las mil o una noche, está cerrada. No voy a hacer que se mueva con la mano. Igual está con, estamos viendo que está cubierto con aluminio. Pero es magia blanca esta, porque es este entegramatón, igual este, mira. Son tres frascos. Hoy habrá exploración en la noche. No, ahora no, no creo porque no descanso. Cuando descansas, cuando hago exploraciones en la noche. Bueno, vamos a romperlo con una piedra, ¿no? Pues espérate, ya no se ve, ya no se ve nada. No, pero igual son iguales todos. A ver, de este lado ya no se ve nada tampoco. Mira, otro, güey. Mira. Allá hay otro frasco. Pero es la misma todo. A ver, te dicen lo más de pérdida. Es un congelamiento, dice Charmed Giselita Lunita. A ver, explícame cómo que es un congelamiento, explícamelo. Ah, te congelan, pero se me depara del congelador. Que lo podemos romper, dice. A ver, a ver, abrí luego. Sí. A ver. Tienes que los quememos todos. A ver. Ya me dio. A ver. Ya se ve que tenían rato ahí, ¿no? Sí. Dicen, ¿para qué lo sacan? Porque si son brujerías, pues para que... Pues es porque... Ah, te preguntaron. Ah, hasta tú también envío uno. Para que ya se rompa la brujería que está ahí, ¿no? Ay, cuya, aquí se ve algo, ¿eh? El del penteo en Yañez. A ver si no se ve un dedo o algo. Ay, no, cálmate. Pero si a alguien le falta un dedo, pues así. Mira, ya se ve, puede ser algo, ¿eh? Cabrón. Este es el penteón. A ver, a ver, a ver. No lo voy a tocar porque lo me andan regañando. Jaja. A ver, para no romper. Mira, este no está de pentagrama. A ver. Miren esto. Que lo rompelo con una piedra, a ver qué. Vete. No se ve a su hermano y le da vueltas. No se ve nada, ¿no? Que gracias, que da. Parece como... Para romper la brujería. Esta sí parece brujería, ¿no? Así es, ruptores. Si sacamos esto, la gente que está enbrojada puede salvarse de esta brujería. Que dice, mira. Juan Carlos Becerra hizo un frasco que estuvieron congelados. Es brujería. Después de cierto tiempo se sacan y se tiran. Así es, pues vamos a hacer un bien sacando esto nosotros. ¿Qué, se lo rompemos este? Este mero. A ver. Con esta mera, a ver. Ahora vamos a poner un bien. Agua. 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 Yo creo que me voy a tener el ojo con vidrio, pues. Ah, yo lo veo tremendo cayendo aquí atrás. Me cayó. ¿Quién te cayó? Agua. Sí. Algo tenía escrito aquí. Ay, santos. Ponte en el cocinero. Ahorita lo vamos a juntar, no se preocupe. Esto quién sabe qué era, ¿no? Como que era un hombre de una persona, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, Aga? Aquí andamos viendo por qué tiran estas cosas. Ah, la basura. Pues no, basura, basura. Trae un significado a esto. Yo pensé que era una animal. No. Huele feo. Sí, mucha huele a vinagre a eso. ¡Su madre! Este es címico. ¿Estos? Sí. Vamos a limpiar todo, güey. Aquí está un punta en el agua, que no esté ya. ¿Qué? Aquí está mi amigo Ricardo. Esa es agua ternera. Esto es el terror. Agua. Esto es un día de vinagre, eso que trae adentro. Ahí. Me salpico a hacerme embrujo aquí en eso. Para que vean, gente, que los Panteones están llenos de bucería. Y cuando dicen que usan tierra Panteones, es pido... Es que estamos en el Panteón Jangen. No, no, era un escrito de algún hombre. O ahí escribieron el nombre de la persona que embrujaron. No, 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 era un escrito de algún hombre. O ahí escribieron el nombre de la persona que embrujaron. Y dije, ¿qué será esto? Y pues ya estamos viendo este. Para abrirlo también está bien. Son iguales todos. Y allá hay otro todavía. Porque también puede ser basura, no más. Ya no está en una... No, no, ya no hay nada. Y es cuando vimos que está envuelto. Son nuestros... Como ya saben, más o menos, cuando ve una bolsa negra en un Panteón, es que hay algún trabajo de bucería. Estaba envuelto con este aluminio. Así es, Marlen, pero a nadie nos lo está notando. Porque te lo parece que no es mucho cuidado con palo y todo eso. Vamos a limpiar esto. Vamos a chapa. Para que vean que corrido. Ahorita que se rompió el frasco este, estaba muy apestoso. Sí, hemos venido muchísimo en la noche. Hasta en Panteones. Estaba muy apestoso. Igual puedes visitar mi canal de YouTube. Ahí puedes ver. Mira, Ana Luna dice que es brujería y le meten una foto, ¿no? Al frasco y le echan vinagre, que es lo que echaron, y orines. Y muchas cosas son ritos satánicos para hacer males. Lo que me dijo una de aquí de la página. La buena es que está bien apestoso, güey. Si se vuelve a abrir uno, no me queda. No venimos en la noche. Ya han venido muchas veces. Pues es que vean los otros videos, pues. Yo, hermano, me dijo, ¿por qué no? Ya he hecho videos en la noche, pónganse a ver en la página. Si lo quemo, y si trae un químico, puede tronar, pues. Puede tronar. Eso sí, pues como les digo, a mí me dio curiosidad saber qué eran estas bolsas. Pero estamos viendo que sigue apestándonos. ¿No? Lo vamos a... Lo voy a chapar. Lo voy a chapar. Lo voy a chapar. Pues estas son las que nos encontramos ahorita. Y los bolsas aquí están. Le digo, pues si se rompe, si lo quemo, puede tronar si trae un químico. Este, es que si lo rompo, carame, ahorita, ahorita, este, se rompió uno y está bien apestoso. Voy a echarlo ahí, para que no hay que ladrar. Así es. Después nos vamos a bañar con agua bendita. Así será. Pues esos tres nos encontramos ahí, miren. Este, les digo que ya ven que he hecho varias exploraciones y siempre me quedé... Vi esas tres bolsas y ahora fue, vino a chanza, hubo chanza de ver qué era. Bueno, vamos a hacer un... otro recorrido, ¿no? Aquí, miren, estos lugares donde... Aquí es donde aprovechan a echar las cosas esas. Los que hacen esos trabajos. Se fijan que... Por eso me asomo. A ver qué encontramos. Ah, muy bien, sí. Fíjate que, si vuelvo a venir para acá, voy a traer el agua bendita. Para ver qué es lo que pasa si le echamos a esa cosa. Sí, son hechicerías, son... Era... Sí, era mi knife, este, estaba muy apestoso. Le digo, si lo prendo... Y trae, si trae algún químico puede tronar ahí, pues... Como es vidrio. Pues ahí lo dejé. Ahí lo dejé. Bueno, aquí este... Me vine con otro colega aquí del... También tiene su grupo de... De leyendas urbanas. Es de aquí, Hermosillo, el Marcos. Me invitó y pues... Pues vamos, le dije... Y ya le dije, ¿sabes qué? Ahí hay unas bolsas que... Me dan curiosidad saber qué son. Bueno, ahorita... Ahora tenemos otra sorpresita por ahí. Ahorita... Vamos a... A lo mejor entramos ahorita en un mausoleón. O no... Nomás no le ponga donde es. Vamos a entrar un mausoleón. Vamos a entrar un mausoleón. Con todo respeto, ¿no? No venimos a dañar. No venimos a hacer... No venimos a hacer daño. No venimos a hacer daño. Venimos a... A ver si todavía hay manifestaciones. Es todo. No venimos a hacer... No despapargo ni nada. Sí, se cortó. Ahorita ya estamos bien. Estamos normal. ¿Se cortó? sí, es que tuve una llamada y se cortó sí, con respeto aquí este mausoleón vamos a dejar un poquito aquí vamos a dejar un poquito y nos vamos a salir muy bien aquí vamos a poner el teléfono está mucha pista ahí está, vamos a poner ahí vamos a cargar vamos a poner el teléfono vamos a cerrar la puerta vamos a cerrar la puerta vamos a cerrar la puerta voy a cerrar la puerta Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es como un chaval, no? Es un amarre. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Saben qué es esto? Gracias por ver el video? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 La próxima semana vamos a ir y voy a invitar a Ricardo. No, pues tanto para normal. Para explorar. Después de un año que fuimos. A ver cómo se encuentra. Lo que es el casino de la CFE. Ah sí. ¿Hace un año fuimos? Hace un año fuimos en noviembre. Ajá. A ver cómo se encuentra. Hace un año que fuimos, está todo letero, letero Vamos a ir para finalizar a los que no han visto el video completo A la tumba de los fusilados, los últimos fusilados en Sonora y en México Que están aquí cerquita, los podemos visitar Mira una tumba si te digo, que ahí en el municipal Ahí se veía el atagú Este no se ve ¿Para cuándo vamos a tomar yo esta tumba? Ah si, pero te digo que hay que pedirle permiso Porque sabes que tomé video así No me fue muy bien esa noche Yo ahorita te lo creo que te he quitado Estaba bien apestado esa cosa Y tú estabas más cerquita, ¿no? A mí me está el picoso Que hay que bañarse con ruda Me estaban diciendo ahorita en los comentarios de la página Me están dando muy buenos consejos Bueno, para que no lo tocaran ¿Es que es la ruda? Es una planta, güey ¿Para dónde se consigue? Esa, ahí ¿Es la ruta? Ay, no de esa, no de esa, no de eso tú, güey Sí, ahí, pues, ahí venden puras cosas ¿Estamos cerca? Aquí a la vuelta, eh Y baña también con naranjo, güey Ahí está, mira Mira, qué rápido Mira esta, qué vieja No, no se ve nada No, no se ve nada Ni aquí no está oído Se las toma bien, bien, bien Y no olvidadas Pero aquí es donde tiran cosas Disculpen si no los he saludado mucho porque ando caminando Ya ven como si viene gente a dormir Es que se meten de repente Pero pues no pueden estar Los policías aquí pegados en la estumba Ahí están Si no ven el primer video De los en vivo Aquí están los fusilados Aquí están los nombres José Rosario y Don Juan Samarripa falleció Pues no falleció Lo ejecutaron La última vez que vine Qué curioso Cada tumba Cada cruz, perdón En la punta Aquí tenían Tenían un peso ¿Un peso? Un peso, una moneda de peso Qué raro Qué raro, sí Ya le robaron ¿Cómo es? Se robaron el peso Estas son las tumbas De los últimos fusilados En Sonora y en México En la penitenciaría Buena pregunta, porque son rojas Porque son violadores Porque son fusilados Pienso yo eso Yo digo que son Sangre Porque aquí también como que Les salpicaron Poner 57 Poner ahí Les ingresan Rápido Ajá, Caradamber Se acuerda cuando Estas son las tumbas Estos señores Los fusilaron Porque violaron Respectivamente En cada caso Violaron a unas niñas Y todavía De eso Pues las mataron Entonces Pues fue algo Muy atroz Lo que hicieron Ahora ya no existe La pena de muerte Pero Pues ya ven Que ahora Hasta les tapan los ojos Como si Todas las están Hasta Hasta tapando Sus fregaderas Y aquí está Aquí está el letro Mira Están tiros Pum pum Este letro De ese tiempo Mira La misma gente Le puso eso Pum pum Significa como balazos Balazos Exactamente Están en pena Sí, están en pena Están condenados Esos que hacen Estos crímenes Estos crímenes Atroces Sus almas nunca descansan Por el mal que han hecho Por eso Si haces el mal Y no te pasa nada En la vida Ya en la otra vida Es cuando pagan Uno sus cosas Vamos al lugar Vamos al lugar Aquel que te dijimos Antes de que estara la noche ¿A cuál? Allá donde fui el otro día Yo Vamos Bueno vamos Este Estamos haciendo un Un tour rapidito ¿No? Aquí viene Tanto engaña Ya les Ya este Pues Cositas que se encuentra uno De repente Claro que sí Deberían de marcarse Los que Hacen este tipo de cosas Pues como les comenté La otra vez que En el whatsapp Que Que hay grupos Así de pedófilos Grupos de whatsapp Y ponen cosas Bien Hay grupos Si bien acá Bien Oye que onda Este que Eso no es normal Eso Que anda de moda Los grupos De whatsapp Poniendo cosas Gora Así de que matan gente Eso no No está bien Eso no No es de Como dicen Eso no es de Dios Eso no es Un comportamiento Normal Entonces hay que Tener cuidado Donde andan Sus hijos Ahí Que tipo de grupos Andan en whatsapp Ahorita la tecnología Da mucho pie A cualquier cosa Entonces Casi casi Vienen Haciendo La misma Yo no me espanto Porque yo Les digo Yo he visto Esos grupos Y ya Lo último Les tiro Acá Pues Pola de Sátiros Locos Pedófilos Y se enojan Y pues La bloquean O sea No me asusta Pero Tenemos que tener Cuidado Encontrarles valores A nuestros hijos Hay cosas Que no No están bien También Darles libertad Pero tampoco Enseñarles No hay nada No hay bolsas Pues A mi me hubiera gustado Si Saber si ese Ese efecto Se Se Quita Ese efecto De los brazos Que rompimos Para A lo mejor Como un tipo Maldición Para esa Para esa gente Que se le hizo Que se libere Pues Que se libere Y Que no No tengan Esos pendientes Esos males Que debemos De ir a una morgue Si Están En los planes Nomás Que no puedes Entrar Eh Voy a entrar A la morgue A grabar O sea No te van a dejar Así nomás Tienes que ver Que Que Tienen chance Conocer a alguien Ahí Ahí hay En carro En la paiana Nada más Que cortar el video Nomás Bueno Vamos a cortar Ahorita el video Porque vamos A otra parte ¿No lo va a cortar? No Porque aquí está Luego Vamos a sacar El teléfono Para la ventana Ah bueno Para que no pierda La emisión Digo yo No Yo pensé Que ibas a cortarlo Todo Ah no Yo no ¿No lo va a cortar? ¿No lo va a cortar? Para ir ¿Dónde va a cortar? por eso es puro puro suelo y en otras porque me fijo bien abajo pues que es lo que hay bueno vamos a una parte ya saben que los en vivos pueden pasar muchas cosas no hay nada editado así que hay que aprovechar y disculpen los movimientos pues porque son muy sensibles las cámaras son muy sensibles y pues se hace lo que se puede ahorita vamos a ir a otra parte ahí vamos a dejar los celulares o no más vamos a estoy viendo el carro no lo voy a meter pero es que es un atascadero aquí pero aquí no multa no o sobre que aquí está competiendo en el grupo que hay gracias a una administradora gracias por pues gracias por estar pendiente este porque como les digo no les pongo rayos yo no más de repente ahorita salió me invitó aquí el marco que vamos acá vamos pues ahora el fierro vámonos entonces pues qué bueno que lo compartiste ahorita vamos a ir a otra parte de aquí del panteón yaña si no han visto al principio pues se los vamos a abrir un pequeño mochileo lo recomiendo porque pues está bueno lo que lo que encontramos ahorita en en una tumba abierta encontramos unas bolsas ahí y ya no quisimos abrir los otros frascos porque el frasco que se rompió el frasco que se rompió está muy apestoso la verdad y eso que me aleje la primera la tumba caliente vamos a visitarla porque ya vine el otro día yo a tomarla pero vamos a vivir un poco eh ángela si si está en los planes ya pronto y no se crean si me saqué de onda con esto fíjense así el frasco ese también cuando me metemos al mausoleo metemos los celulares de repente vi el frasco ese roto y vi los dos papelitos esos no dije aquí hay una foto y ya ven dicho y hecho a ver vamos a ver si no han hecho ya que estamos aquí vamos a aprovechar que no le hayan hecho daño a la tumba caliente saludos de argentina muchas gracias Marisol Aguant miren 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 mira 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 el loco ese mira como me mete el loco ya mira como se está metiendo ya espérate 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 a ver que quiere hacer vamos vamos capaz que nos apagaren aquí no pues está solo como que solo que están haciendo miren para que vean que si como dicen no que vengan en la noche miren ese tipo de gente vengan en la noche ahí están las consecuencias para estar con un dolor que están haciendo lo ven de allá si lo ven hey que onda que paso ahí viene la patrulla ven porque se meten por cualquier lado pues los loquitos si vienes en la noche pues son los que te ah miren ya ah ya está arreglada la tumba se acuerdan que venimos el sábado compartido gracias Lola si quieren compartirlo como quiera no es forzoso aquí no se forza nadie ya pusieron la foto miren la rescataron o no sé si sea una copia se acuerdan el sábado que venimos en el del trolebus no estaban lo que estaba viendo que a lo mejor será la original pero como que esta es otra pero nueva si porque la otra vez que cuando recién vi que la habían quemado se veía este chinguito es el tráfico el jueves ah si a cual este ah el chinguito anda Mario Ricardo ¿eh? le está avisando ya se cruzaron no no pues ya ya pego el sitio yo nosotros como si son varios bueno aquí yo creo que nos vamos a ir porque al parecer se van a meter vayos malandros ahorita si vemos si vemos un policía pues vieron 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 como no está tan pelada venir ay que viene la noche ya ven ahí está una muestra de como se pueden meter locos aquí y no traen buenas extensiones ya le cortamos ¿no? si bueno gracias grupo por ver el video aquí le vamos a cortar para no estar arriesgándonos ahí quien sabe que traigan esos ondas esos vatos gracias por el video y por haberlo compartido había lo del principio está muy bueno la verdad ya se me está quitando la peste del frasco este pero si estaba muy grueso gracias y nos vemos en el próximo próximo vamos a grabar próximamente pero no sé cuando a lo mejor en un rato a lo mejor mañana gracias para mí opa me